bienvenidos una vez más a este segmento de vagando con ph nos encontramos en el distrito de nueva concepción y ahora tenemos algo muy diferente para ustedes algo que les va a gustar porque nos van a llevar a unos tours personalizados con un grupo de guías los cuales pues nos van a mostrar los atractivos naturales y culturales que tienen nueva concepción así que los invitamos para que ustedes también disfruten ahora de este nuevo el salvador un país muy seguro que tiene para ustedes lo mejor en turismo porque el salvador somos tierra de anfitriones así es que vamos a comenzar con este recorrido y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Saludos. 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 Saludos.